Hola Crack, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien El Pavel Pelón El primero de los consejeros, este mensaje es dirigido a Bruno Militano En el momento de mañana, gracias ¿Qué dijo? Veo un grupo bastante sano, un grupo muy alegre Y yo creo que eso se transmite, ¿no? A la hora de estar dentro de la cancha Se huele, se nota El compañerismo, la hermandad que existe en el equipo Veo un equipo que tiene muy claros sus objetivos Y que va por ellos, ¿no? ¡Gracias! 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 Estabamos conscientes de que no iba a ser un partido fácil, ¿no? Ahora la planeación del partido fue para una cosa Y resulta que llega el partido y sale otra Y hay que modificar rápido, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo está preparado y entrena para todo ese tipo de cosas ¡Gracias! 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 Creo que un San Luis donde nos está esperando para contragolpearnos Y nosotros creo que tuvimos mucha paciencia Llevando el balón de un lado a otro No nos desesperamos Creo que el partido estuvo muy trabado en medio campo Y por las circunstancias del juego se hicieron Se hizo muy directo el juego, ¿no? Tanto de ellos como de nosotros Entonces creo que estuvo un poquito trabado ¡Gracias! 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 Es un trabajo en conjunto En la parte defensiva mantuvimos el cero Es un trabajo en conjunto Y yo creo que todas las partes son importantes Que el rival entra al área o algo así, se siente un poquito tenso el ambiente por el tema del bar y eso, tienes que estar con un poquito más de cuidado. Ahora, como te lo comenté ahorita, Madrigal recuperó bastante bien esa pelota y conectó bien con Henry. Henry no tenía un panorama tan fácil para controlar el balón y después pasárselo a Roger. Y bueno, ya cuando mete el gol, el negro que se lleva a dos o tres, no recuerdo bien. Desde la media cancha corrí y me metí un pique para ir a la fiesta. Fíjate que yo los vi a todos felices, disfrutando, porque habíamos obtenido una recompensa que trabajamos durante tanto tiempo, durante todo el partido. Y digo, estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Digamos que es un premio al esfuerzo del equipo durante todo el partido. En un partido difícil en particular también, porque siempre a la vuelta de las selecciones requiere un gran esfuerzo de todos. Roger hace 48 horas, estaba jugando un partido en Colombia contra Ecuador. Y además porque ha sido realmente un golazo, ¿no? Y eso vale la pena destacarlo, ¿no? Cuando uno ve goles así, de esa envergadura, de esa clase, con ese talento, realmente uno se emociona, ¿no?